El gobierno municipal de Castilla la Nueva a través de la Secretaría de Obras viene adelantando tareas de optimización de alumbrado público en el municipio con el fin de proporcionar mayor visibilidad y garantizar energía modernizando el sistema de alumbrado con el que se cuenta actualmente. Los beneficios que tenemos con el cambio de luminarias de sodio a luminarias LED son tres básicamente. Uno es el ahorro en el consumo, otro que tenemos es el menor mantenimiento en el sistema de alumbrado público y el tercero que tenemos es la luz que da. La luz que da es una luz día, una luz blanca que da sensación de frescura y da mayor lúmenes sobre el área que se está interviniendo, sobre el área que se está alumbrando. A partir de esta semana el municipio ha contado con la cuadrilla de limpieza y mantenimiento de la red de alumbrado público, en donde se pretende quitar toda la maleza verde que obstruye el alumbrado y garantizar mejor visibilidad a las diferentes zonas de Castilla la Nueva. Asimismo, el gobierno municipal llevará a cabo el cambio de 377 luminarias de sodio por luminarias LED, incluyendo este nuevo formato inicialmente en ocho sectores del municipio. Violetas, Pueblo Nuevo, Toro, Casa Blanca, La Carolina, La Chel, El Paraíso y el túnel verde de la entrada de nuestro municipio. Capacidad y visión para servir a mi gente. Gracias.